El Parlamento Cubano cuenta ahora con una nueva Comisión de Trabajo Permanente. Dedicada a la atención de los órganos locales del Poder Popular, será la número 11 y busca potenciar un mayor vínculo entre el máximo órgano legislativo y la base. La constitución de esta Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular se crea a partir de los cambios estructurales que son aprobados con la constitución de la República. Aparece la figura del gobernador, de su gobierno provincial, y por lo tanto dejan de existir las asambleas provinciales. Se hace necesario en este caso entonces dar una mayor atención a las asambleas municipales y sus diferentes órganos, llámense el Consejo de la Administración, llámense los Poderes Populares, y por lo tanto se hace necesario que nosotros podamos intensificar el trabajo del perfeccionamiento del Poder Popular. El perfeccionamiento del Poder Popular no es una responsabilidad solo de nuestra Comisión, sino que es algo que abarca todo el sistema de nuestros propios órganos, desde la propia asamblea hasta las entidades de subordinación local que tiene cada uno de los territorios. Y por eso se hace necesario retomar nuevamente esta comisión que ya existió hasta la séptima legislatura.